I'm this sugar thing, little, little, little I'm gonna be your mama, my bitch I'm gonna be your mama, my bitch Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Jera Justa y me estoy súper feliz de que estén viendo este video En mi cumple del año 2019 hice varias actividades padres Me fui de viaje inesperadamente con unos familiares E hice varias cosas inesperadas, nada que yo haya planeado simplemente se dio de último momento Fuimos al concierto de Marina, fuimos al concierto de los Jonas Brothers Fuimos a visitar unas montañas de colores bien bonitas que se llaman Salvation Mountain Que es donde me tomé mi foto de perfil actual que tengo en Instagram Así que este video va a consistir básicamente en eso Grabé varios videos del concierto de Marina Para poder volver a ver el concierto cada que yo quiera Y para que ustedes lo puedan ver acompañándome a mí Acompáñenme a mi viaje inesperado a California y al concierto de Marina Y en el próximo video voy a subir el concierto de los Jonas Brothers Nos la vamos a pasar muy bien, plebes, síganme ¡Gracias! I'm gonna fail, gonna die, 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 die I know exactly what I want and who I want to be, give me one more night One last goodbye Let's do it one last time Ya, 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 ya. Our ships were meant to fly. Lift up and touch the sky. These are people. These are people. I hate this. Estamos viendo vida. Yay. No, 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 no. No, 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 no. Just like, we should follow one of these guys when they leave para que no estemos solos en la calle. ¿Sabes qué? ¿Puedo tomar mi vestido? Por lo amarillo sí se puede, ¿verdad? Sí. En 2002, la senadora de California, Barbara Boxer, describió el lugar como un tesoro nacional, profundamente extraño y hermosamente accesible. ¡Esto es genial! ¡Guau! ¡Esto es fuego! Bebes, ya estoy hasta arriba de esta cosa. ¡Guau, vean! Ahí está Adriana. Ahí está mi mamá. Está corriendo un aire tremendo. A lo largo de los años, muchos artistas han visitado el lugar para sesiones de fotos o videos musicales, como Coldplay con el video de su canción Birds, y Kesha con su canción Prey. Desde la muerte del artista Leonard Knight en 2014, se han levantado preocupaciones sobre el mantenimiento del lugar, debido a las duras condiciones climatológicas de su ubicación. Es por eso que muchos visitantes traen pintura para donar el proyecto, y un grupo de voluntarios ha estado trabajando para proteger y mantener el sitio. ¡Mira! ¡Mira! Este lugar está muy bonito, pero la neta está muy difícil llegar. Es un cagadero y hay muchísimo aire y muchísimo polvo por todos lados. ¿Pueden darse cuenta aquí? Polvo, 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 polvo eres y en polvo te convertirás. Me estoy cambiando porque el niño, el niño es extra. El niño quiere tener fotos con diferentes outfits. Entonces, permítanme a la brevedad. Es que si ya vine hasta acá, hasta acá de lejos, ni modo que no me tome fotos con mucha ropa. ¡Mira! 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 Mira! ¡Mira! perdidas. Si ven este video es que ya estamos muertas. Estamos perdidas. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. Estamos en medio de la nada. Mamá, saluda. Hola, estamos perdidos. A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Deben de tomar video en la gasolinera. ¿Por qué? Porque es peligroso. Peligroso tomar video en la gasolinera. Sí, usar teléfono celular. Yo no sabía eso. ¿Explota por el celular o qué? Es muy peligroso. No, verdad. Tema gasolina. Hey, ¿qué onda players? ¿Cómo vamos? Estoy muy emocionado. Amo a la Marina. Así que les voy a grabar un poquito porque, ¿por qué no? Si voy a un concierto tengo que hacer un vlog. Ya saben que me gusta hacer eso. Aquí les dejo mis vlogs de concierto de Taylor Swift. Y pues ahí nos vemos. Pero les vamos a la fila, ¿ok? Estamos tratando de encontrar cervezas breves. Estamos tratando de encontrar cervezas breves. Es lo que se tiene que hacer. tendremos conciertos aquí? Sí. Aquí también. A mí me quedan. ¡Sí, sí! ¡Ah! Sí. Es una buena�ía, esta es muy buena. Esto es muy buena. Ally X, ¡Lo he visto! Debo ver a Ally X, que me gustan como tres canciones de ella. No estoy seguro cuáles son, pero sé que me gusta un poco. Me acabo de enterar que ella abre conciertos, así que eso es bueno. Don't call my name, Alejandro Don't wanna kiss, don't wanna touch Just mop my cigarette and touch I'm your bitch, you're my bitch I'm your bitch, you're my bitch I'm your bitch, you're my bitch We're waiting for the marina, play I'm your bitch, you're my bitch Yes! Woo! Yes! 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 ¡Actually, my name is Marina! Get what I want, cause I asked for it Not because I'm literally about to celebrate your heartbreak If I can't enjoy your problems Sing with me! You don't always have to solve right now Sing it! So enjoy your life Yeah, your mind is worth it, self-esteem So enjoy your life Yes, man! You don't always have to love for all All the people that live in We really know what you hate We're united by our love We're united by our pain Who are the things that I've done and I've seen If I don't know, don't know what it means Are you bad guys? That's the bathroom all Where am I? Am I gonna be? Oh, so fun Girl, we've gone So fun Yo, ahh-す You too, ah-そう Ooh-Like-oh You too, ah- oh-roAR Uh-Ooh-ooh! Shadda! So much more Go to your pack Make you For доб some good luck Good luck Good luck to you ¡Suscríbete al canal! 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 Sí Se acabó la fiesta Tengo la garganta bien rasposa Esto estuvo muy divertido Estoy triste porque se acabó el concierto Pero que cosa, amo a Marina Estuvo muy bonito esto Ya nos vamos ¡Suscríbete!